¡Gracias! Se prendió la sanduca entre los bailadores Inocencia y feliz han llegado a la rumba, señores, señores Con un tumbaíto que contagia a la gente Que en un momentito se alborota el ambiente Tirando pasuitos que en esos son los mejores Inocencia y feliz llegaron a la rumba, señores ¡Agua! ¡Ah, pero miren quiénes acaban de llegar! Inocencia y feliz llegaron, llegaron a la rumba, señores Inocencia y feliz llegaron, llegaron a la rumba, señores Inocencia y feliz llegaron, llegaron a la rumba, señores Con su cadencia y con su sabor van contagiando al bailador Inocencia y feliz llegaron, llegaron a la rumba, señores Se ponen alborotaditos y son rumberos de corazón Inocencia y feliz llegaron, llegaron a la rumba, señores Van bailando sin parar, llegaron a la rumba, señores Como se mueven, como se mueven, como se mueven Y bailan hasta la propaganda Inocencia y feliz llegaron, llegaron a la rumba, señores Ya llegaron, llegaron a la rumba, señores Para bailar, para bailar, para gozar, para gozar Para bailar, para bailar, para bailar, para bailar Para gozar, para gozar, para gozar Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar Sigan el parcito que está chéverón Bueno, prepárense todo para el pasito saboroso Sigan el parcito que está chéverón Las manos entendidas a los lados puntando hacia arriba, hacia la luna Sigan el parcito que está chéverón Con la mano arriba y moviéndose con sabor Sigan el parcito que está chéverón Vienes arrollando inocencia, apriétense el cinturón Sigan el parcito que está chéverón Y con el fascinante a sus patarines Sigan el parcito que está chéverón Juntos somos un huracán Sigan el parcito Sigan el parcito Sigan el parcito Pasito a pasito Suave, suavecito lo van a bailar Sigan el parcito Se prendió la gozadera Por donde quiera, por donde quiera Sigan el parcito Báilalo, que báilalo, gozalo, que gozalo Sigan el parcito que está Sigan el parcito Selly, vámonos, es tarde Inocencia si ahora es que tú estás comentando, chita Bueno, seguimos rumbeando, pues ¡Gracias!